¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, la verdad que estoy bastante mosqueado porque este vídeo iba a ser de cuál es el mejor kunai y el mejor, en este caso, cuchillo de Azami en el mapa de territorio remoto y me lo han cancelado, me lo han vetado, la verdad, por la carísima, sinceramente, y creo que hemos sido nosotros o no, la verdad que no me he dado ni cuenta, la verdad, pero bueno, como es el nuevo personaje y siempre pienso que no lo van a banear, pues digo, hostia, vale, pues realmente, joder, voy a poder grabar el vídeo tranquilamente, ¿no? Pero, bueno, hay gente que es imbécil, la verdad, hay gente que se mete a un armor banquet para banear el nuevo personaje, bueno, no está mal, ¿no? A ver, gente, me he inventado un vídeo así por la cara, que no sé si lo estaréis viendo, si lo estáis viendo es porque ha salido bien, pero vamos a jugar Vigil con la Bosch SG-12, el arma que peor se me da dentro de este juego. Literalmente es el arma más mala, bajo mi punto de vista, el arma que menos sentido tiene que este, pero que a mucha gente le gusta, pues a mí me parece una mierda, es una realidad, por eso vamos a jugar con este arma. Para mí es un reto, para vosotros es un vídeo bastante, bastante guapo, así que nada, vamos a ver qué podemos hacer. Tío, pues no sé, porque estoy grabando esto miércoles, perdón, martes, y claro, para el martes no tengo el segundo vídeo, tío, porque ayer tuve un examen muy importante y no quise grabar los vídeos del martes, porque quería centrarme en el examen, y tío, me hubiese gustado tener para las 7 el vídeo este y no voy a poder tener, bueno, lo tendréis miércoles, no sé cuándo tendréis este vídeo, si es que lo tenéis, pero tío, me bosquea mucho, la verdad, me bosquea mucho, tío, qué mala suerte, tío, bueno, es lo que hay, supongo, ¿no? Es lo que hay, vamos a ver qué podemos hacer, amigos, vamos a ver si podemos matar a alguien, la verdad, yo con matar a más de uno en esta partida me conformo. Tenemos una persona ya aquí, ¿no? Vete para atrás, amigo, vete para atrás. No, no me quites la kill, bro, no me quites la kill, bro, que encima me vas a abrir. Vale, qué tipario. Vale, están en... Es que, es que lo sabía yo. ¡Ah! Vale. Se la pegaré. Ok. ¿Qué está haciendo, bro? Está muerto. Ok. Mira, nada. No, no me acordaba que tenía rotación hecha, chavales. No me acordaba que tenía rotación hecha, tío. ¿Le he pegado? No. No me acordaba que tenía rotación hecha, chavales. La madre que me parió. Bueno, nos hemos llevado a uno, la verdad. Eh, como no me toque a unos colegas que hagan una buena partida, estamos jodidos, eh. Os lo digo ya, tío. Es que, de verdad, como tenga que carrilear yo con la voz ESG, este vídeo no lo estaréis viendo. De verdad lo digo, eh. Es imposible, es imposible, es imposible que yo me grabe un vídeo de una partida ganada, 4-0, 4-1, con voz ESG, si mi equipo no es bueno. Es imposible, imposible. De verdad lo digo. No hay chance. Es imposible. Es el peor arma que he visto en mi puta vida. De verdad lo digo. Es el peor arma que he visto en mi puta vida. No tiene comparación con ninguna. No, Pablo, es que estas copetas... No, tío. La voz ESG es la peor arma que he visto y que yo he probado para mí. En R6 no hay discusión. No hay discusión. Si estáis viendo este vídeo, lo he repetido ya 50 veces porque lo más probable es que no lo veáis, pero si lo estáis viendo, quiero que aquí, abajo en los comentarios, me dejéis cuál es vuestro arma, que pensáis que es la peor para vosotros dentro de este vídeo-yogo. La verdad. Así que nada. Vamos a ver qué tal, tío. Joder, macho, qué mala suerte, tío. De verdad. Yo esta partida que era de la Zami, tío, la madre que me parió. Y tengo que jugar con la puta voz ESG, tío. Es que la madre que me parió. Pero bueno. Es lo que hay. Tenemos un ruso en el otro equipo, tú. ¿Cuándo con un puto ruso, brother? Increíble, la verdad. Los ruso siempre han sido muy... ¿Cómo decirlo? Muy buenos, eh. Los putos rusos siempre han sido muy buenos, tío. El puto joystick es ruso, ¿no? El joystick es un crack, eh. En el CSGO, los rusos son Jesucristo, tío. Yo entiendo. A los putos rusos les gusta mucho el puto CSGO, tío. Es increíble, macho. Es increíble, tío. Pero bueno. Vamos a ver qué tal, la verdad. Por favor, ¿puedes cargar? ¿Puedes cargar, amigo? Voy a encender el aire, la verdad. Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Es que, de verdad. La voz ESG es la peor arma que he visto en mi vida, tío. Es que es la peor arma que he visto en mi vida, tío. Es la peor arma que he visto en mi vida. Pero bueno. Por favor, ¿puedes cargar ya? ¿O me vas a hacer un corte? Sí. Me vas a hacer un corte en edición. De verdad. Tres, dos, uno. Bueno. Vamos allá, amigos. Vea, va. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a reforzar esto de aquí. De primeras. Perfecto. Tío, me gustaría ganar esta partida, la verdad. Me siento bien con la voz ESG. Oye, es que estoy jugando bien, la verdad. Fíjate que el primer disparo que hemos hecho ha sido el primer muerto. Esto es increíble en mí. Pero bueno. Vamos a ver. Espero que podamos ganar estas dos rondas en defensa. Si ganamos estas dos rondas en defensa, tenemos chance de ganar. Si no, si solo ganamos una rondas en defensa, está complicado. La verdad. Está bastante, bastante difícil. Pero bueno. Todo sea por creer, amigos. Creamos. Vamos a poner esto aquí. Me gusta. Podría hacer spawn pick, la verdad. Podría hacer spawn pick. ¿Dónde? Pues no tengo ni idea. Sinceramente. La verdad que no tengo ni idea. Bien, sí preparado. Vale. No viene ni idea por aquí. Este escudo es super random, ¿sabes? Literalmente es un caramelito para los atacantes. Pero bueno. Vale. Oye, qué cojones. Le he pegado. ¿Vale? ¿Qué cojones? No me lo puedo creer, tío. Encima están en equipo, bro. Hostia, qué pereza, tío. Hostia, qué puta pereza, tío. Ah, no. Me ha visto. Me ha visto, gente. Increíble, tío. Puto increíble, tío. Increíble, la verdad. A ver, esta ronda la ganamos, ¿no? Ha hecho prefer el pavo. No me esperaba para nada que me... No, no. No es que me ha hecho prefer. Es que el pavo me ha visto, tío. Me ha visto el puto pavo, tío. Increíble, la verdad. Bueno, si esta ronda la grabamos, este vídeo, de momento lo seguiréis viendo. Si esta ronda la perdemos, este vídeo no lo estaréis viendo. ¿Buena? ¡Uy, que he dejado al Maverick Injordó! ¡Qué buena! He dejado al Maverick Injordó. De dos balas, no. A ver, he disparado. ¿Cuántas veces he disparado? De tres veces que he disparado con la voz SSG, dos han caído. Cabrón, pero no te expongas tanto, hijo de la gran puta. Bueno, qué malo eres. Bueno, igualmente está bien. Eh, que había dejado Injord al pavo y no la habían ido a reanimar. Y estaba súper cerca. Bueno, increíble, la verdad. Increíble equipo. Vale, tenemos una ventaja en esta partida, chavales. Quiero dejarlo claro. El otro equipo son unos mierdas, porque son unos putísimos mierdas. Y el equipo está roto. Lo malo es que son mejores que nosotros. Son mejores que nosotros, ¿vale? Eso es lo malo. Que son mejores que nosotros. Pero el equipo suyo está roto. Nosotros tenemos la base. Nosotros no nos llevamos mal. Nosotros lo que somos, somos una mierda. Pero tenemos ese chance. Tenemos esa posibilidad de ganar esta partida. Así que, chavales, hay que aprovechar que se llevan mal. Hay que aprovechar que el equipo está roto. Hay que ganar esta partida, tío. Lo presento. Literalmente me acaba de venir una vibración de que vamos a ganar esta partida. De hecho, me voy a cambiar hasta la skin. Fíjate lo que te digo. Me veo tan convencido que vamos a ganar esta partida. Y que voy a cambiarme de skin y todo. Bueno, esto es una barbaridad. La verdad, me acaba de venir una inspiración. Un rayo de luz. Que de verdad, esto no me había pasado en la vida. Me gusta, me gusta. Vale, me gusta. Esto es increíble. De verdad, vosotros no os dais cuenta. Pero, literalmente, ese movimiento que han hecho de no ir a reanimar a sus compañeros es de ser un hijo de la grandísima. ¿Vale? Es ser un hijo de la grandísima, con todas las palabras. ¿Vale? Entonces, eso significa que son unos hijos de la grandísima que se llevan mal y que el equipo está roto. Nosotros no nos hablamos. Nosotros nos llevamos bien. Eso hay que aprovecharlo. Somos una mierda, sí. Pero, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. No está mal. Ya, va. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos allá. Va, que esta partida se gana. Me gusta. Vamos a ver si podemos meterle el 2-1. De verdad, 2-1. Luego, con la Docaevi, que me saque la polla, tío. Es lo único que le pido a Jesucristo, tío. Sacarme toda la polla con Docaevi en ataque, tío. Y tocar los huevos de una manera increíble, tío. Vale, vamos a jugar ahora, gente. Vamos a jugar ahora, gente, en la parte de tiburón y tal. Vale, esta mira me gusta. Esta mira me gusta muchísimo. De hecho, esto se lo abriría para la... Para la esta, ¿eh? Esto se lo abriría para la mira. Esto se lo abriría para la mira 100%. ¿Qué me vas a guardar? ¿El puto gron ahí a la izquierda, coño? Tipo, esto se lo abriría para la... Esto se lo abriría para la... Para la mira. Vale, perfecto. Me gusta. Esta mira me gusta, la verdad. Tipo, no está mal esta mira. Vale, bien. Y esta mira tampoco. Me gusta. Bueno, me gusta la defensa, gente. Me gusta la defensa, la verdad. Vea, va. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos allá. La verdad, confío plenamente en mi equipo. Vale, han pasado ya. ¿Y son bull? Bull, 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 bull. ¿Le he pegado? Bueno, bull. Vale. Lo tengo, ¿eh? ¿Le he pegado? Vale. ¿Esa es una? Vale, diría que hay otra, ¿eh? Hay que ver cuidado con... Con garaje. Es muy importante el garaje, ¿eh? Hay que full garaje. Sí, exactamente. Van a entrar al punto. Solo queda un agente de los defensores. No me lo puedo creer, de verdad. Visión fracasada. Ay, Dios mío. ¿Qué equipo más malo tengo, tío? Tengo un equipo, tío. Tengo un equipo que son absolutas mierdas, tío. De verdad, ¿cómo les puede entrar un sledge tan fácil, tío? Ay, Dios mío. Es que hemos tirado la ronda a la partida y todo por eso, tío. Hostia puta, tío. Joder, macho. De verdad. He tocado a todo, Dios, gente. Esa nomad estaba tocadísima. Esa as estaba tocadísima. Es que yo creo que las he dejado hasta Injur. A las dos. Te lo digo completamente en serio. Yo creo que las he dejado a las dos Injur, tío. Ay, de verdad. La madre que me parió. La madre que me parió. Gente, vamos a ponernos la voz SG con mira corta. Vamos a ponernos la voz... Es que solamente puedo jugar con la voz SG. Pablo, ¿por qué no le has sacado la SMG? Porque solamente puedo jugar con la voz SG. No lo entiendes, tío. Que es la puta peor arma del juego. Y esto para mí es un puto reto. Que a lo mejor para ti es la mejor y te encanta. Y esto te resulta súper fácil. Para mí no, tío. Para mí esto es como jugar la final de la Champions, tío. Esto es una puta mierda. ¿Entiendes? Entonces esto es muy complicado jugarlo. ¿Vale? Se me hace muy difícil ganar una partida. De verdad. Nunca. Muy pocas veces jugando desde el primer momento de ganar una partida con la voz SG. Quiero que lo sepáis. De verdad. Muy pocas veces. Mi equipo me tiene que ayudar mucho. Y tiene que ser muy, mucho mejor que el otro equipo para poder ganar una partida. Porque yo soy uno menos. Literalmente yo soy uno menos. Y estoy el primero. Es que soy uno menos. Y estoy el primero. Estoy el primero. Y soy uno menos para mi equipo. Soy uno menos. Literalmente, tío. Entonces si mi equipo no aporta. Esto no, no, no llega a nada, tío. Es que, te lo juro. Estoy por hacer una puta serie. Te lo juro. Estoy por hacer una puta serie intentando ganar una partida con la voz SG. Que a lo mejor la serie dura dos vídeos. Porque en la segunda partida me encuentro con un equipo bueno, como os acabo de comentar. Y ganamos la partida. Pero te lo juro. Que yo. Debo mucho tiempo. Sin ganar una partida con la voz SG. De verdad. Soy una absoluta mierda. Te lo juro. Porque siempre me toca. Cuando juego con este arma siempre me tocan equipos de mierda. Y es una realidad. Esto no lo tienes que reforzar, chavales. Hay que aprovecharlo. Esto no lo tienes que reforzar, chavales. Hay que aprovecharlo. Ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí, ¿eh? ¿Lo has reforzado ya? Sí, tío. No me lo puedo creer. ¿Vale? Ok. Voy a meter una llamadita, ¿vale? Son cuatro. Va, chavales. Va. Hay uno. Voy a cambiar el cargador. ¡Ah! Tengo uno en baño. ¿Buena? Uno baño. No me lo puedo creer que una persona hay escondida. ¡Pero qué haces ahí! Buena. Te lo ha cargado, ¿no? Buena. Yo lo voy a hacer un dester. Un dester. De las guas. Un iban a. Un iban a. ¡Izap! ¡Izap! ¡Sledge! Está arriba. Está arriba, amigo. No mires las escaleras. ¡Que está arriba, coño! ¡Que te lo vas a encontrar de izquierda, coño! ¡Que te lo vas a encontrar de izquierda, coño! ¡Que te lo vas a encontrar de izquierda, coño! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hostia puta, tío! Gente, la madre que me parió, ¿eh? Vamos a tener que luchar esto para ganarlo, ¿eh? ¡Hostia puta, tío! ¡Hostia puta, tío! La madre que me puto parió, tío. Nada, voy a jugar la boss SG con mira corta, ¿eh? Literalmente voy a jugar la boss SG con mira corta en este en ataque, ¿eh? Os lo juro. Voy a jugar la, eh... Esta con mira corta. 100%. Te lo digo yo. Vamos, 100%. Y la reflex B no es mala mira para la... Para la boss. Voy a probar la reflex C. A ver cómo es. Pero si no me quedo con la... Con la esta. ¡Para rematarlo he tenido que utilizar la SMG! Sí, chavales, ¿qué pasa? Tal. Bueno, ese pavo estaba indefenso ya. No me podía matar. Bien, me gusta. Tío, es que quería... Quería posear el bridge rápido porque tenía al de baño reforzándome baño. Y yo le podía entrar muy fácilmente, ¿sabes? Lo que pasa es que no le quería entrar por baño por si el que estaba dentro del punto me mataba, ¿sabes? ¡Va, va! Que son cuatro, va. Hay que aprovecharlo. ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! Vea, va. Son cuatro, tío. Hay que aprovecharlo, tío. Son, literalmente, son mejores que nosotros, pero están súper tilteados, ¿sabes? Tipo, es un equipo que está roto, ¿sabes? Es un equipo que no vale, que no vale para jugar. Entonces, nosotros tenemos esa baza fuerte para nosotros, ¿sabes? Tenemos ese único chance de poder ganar la partida. Y es que ellos, ellos como equipo no son nadie. Son buenos. Pero como equipo no son nadie. Nosotros, como no nos hablamos, no sabemos si nos llevamos bien o mal. Por eso mismo somos un mejor equipo que ellos. Porque nosotros nos dedicamos a jugar. Ellos son unos tóxicos de mierda. ¿Sabes? Entonces, vamos a ver qué tal. Vea, va. Se han pillado un gollo. Se han pillado un gollo, un multi, un jagger y un smog. Vamos allá. Vea, va. Me gusta más esta, mire, ¿eh? Me gusta más esta, mire. Te lo digo yo ya. Vale, ojo aquí. ¡Buena! Meto llamada. Vale, aquí ya no debería haber nadie. Como mucho hay una persona en las escaleras, brother. Vale, buen push. No paso yo. Vale. Último está en pasillo. De nuevo es un juego, güey. Voy a llamarlo. Voy a tomar el... Dejarme de bomba iniciado. Protejan el Sedax. ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena! ¡Buena! ¿Qué te pensabas? ¿Qué era tonto o qué? ¡Vamos! ¡Qué buena, qué buena! ¡Me gusta! ¡Vamos! ¡Vamos que lo gano esto! ¡Vamos que se gana! ¡Vamos que se gana! Esto se gana. Ya te lo digo yo que si se gana. ¡Hombre! ¡Qué buena, eh! ¡Eh! ¡Cómo le he hecho el bailecito! ¡Cómo te gusta lo que te encanta! ¡Hombre! Que yo sabía como esto. ¡Hombre! Que yo sabía que el pavo estaba ahí esperándome manteca. ¡Cómo! Ya te lo... Ya te lo... Ya te lo digo yo. Vale, buena, buena. Vea, va. 3-2. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, ¿eh? 100%. Es la nuestra, tío. Es que lo tenemos. Nos está saliendo absolutamente todo, tío. Cómo me hubiese gustado pegársela al gollo, ¿eh? Es esta... Preciosa, la verdad. Tío, la tenemos, tío. Es que la puto tenemos, tío. Es que es nuestra, brother. Es literalmente nuestra, tío. La puto tenemos, tío. Es increíble. Está siendo increíble. Está siendo increíble esto. Está siendo increíble esta partida. Está siendo increíble esta partida. Vamos. Eh. La tenemos, ¿eh? Es que está siendo increíble esta partida. Increíble. Tipo, me encanta. Es increíble. Me encanta. Tipo, no puede ser, ¿sabes? Hay que ganar esto. Esto lo ganamos. Ya te lo digo yo, hombre. Que ya te lo digo yo. Eh. Esto lo ganamos 100%. Son cuatro, bro. El equipo literalmente está... Es que está roto. Ahora mismo, el equipo está literalmente... Mira. Está en FK, bro. Está en FK. Mira eso. Es que... Buah, le voy a rochear, ¿eh? Le voy a... Le voy a rochear, ¿eh? Tipo, 100% le voy a rochear. ¡Uy, que tengo lagones 6! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Le voy a rochear! ¡Si no, se va, lo mato! ¡Si no, se va, lo mato! Lo rocheo y lo mato, ¿eh? ¡No, no lo espotees, pedazo de mierda! ¡No lo espotees, pedazo de mierda! ¿Por qué lo has espoteado, pedazo de basura, tío? ¡No, cabrón! ¿Vamos? ¿Vamos? Dime que sí. ¡Sí! Lo mato. La tenía, bro. ¿Por qué gasto esa bala, tío? Bueno, confío en mi equipo. ¡Va, son dos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Ay! ¡Ay! Va, tío, por favor, por favor, eh. ¡Ay, por qué gasto esa bala, tío! Por favor, ganarla. 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 Ganarla, tío, por favor. Hay uno en amarilla. ¿Qué es en las piernas? ¿Y el último? No sé. Tipo, va a haber uno en amarilla y el otro en punto, tío. ¡Míralo! 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 ¡Delarway, son hielo estés! ¡Ricky full hallway! ¡Ay, ay! ¡Míralo full side! ¡Hallway, full hallway! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Cómo le he hecho el push! ¡El push! ¡El push! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Sabéis por qué le he tirado ese humo al Goyo? Porque me besaba que era el BG y le tenía la gran impacte ¡Y quedamos primeros! ¡Hostia puta! La bolsa es la mejor arma de este universo, tío Gente, like su audición, salve a la vez Y nos vemos en la próxima Tomar por culo, tío, tío